y en el décimo encuentro departamental de personas mayores quien estuvo presente también fue el intendente Horacio Compagnucio y las imágenes y lo que decía el mandatario municipal. Hola Rosy, ¿cómo andás? Muy buenos días para todas y para todos. La verdad que es un placer, un agrado estar presente en esta apertura de esta jornada de este nuevo encuentro departamental de centros de jubilados. Agradecerle la presencia de todas las autoridades de todos los centros regionales que tenemos presente. Agradecerle a Rosa y a toda su comisión directiva por tenernos siempre presentes y hacernos parte de su trabajo. También nosotros con el compromiso de seguir mejorando aún más todo el esfuerzo que tratamos siempre de colaborar y de compartir con todo lo que tenga que ver con actividades, con el centro de jubilados. También mandarle un saludo a todos los integrantes de nuestra colonia de vacaciones para adultos mayores que en este momento se está desarrollando acá, acá en la ciudad de las parejas. Así que nos ponen el compromiso, como les decía antes, de seguir redoblando esfuerzos no solamente para trabajar en actividades sino para también trabajar en atender un montón de otras cuestiones que tienen que ver con los adultos mayores. Así que muchísimas gracias, gracias al club argentino por prestar sus instalaciones y que disfruten esta hermosa jornada. Después de una noche de lluvia salió el sol, así que van a disfrutar de un día espléndido y que lo podamos ir mejorando día a día. Felicidades, muy lindo día para todos y todas.